Paso a detallarles en primer lugar los datos de evolución del COVID-19 en Euskadi actualizados hasta el día de ayer 26 de junio. Una jornada en la que se hicieron 4.143 pruebas, 3.408 PCRs y 735 pruebas serológicas o test rápidos. El número de nuevos contagios detectados por PCR es de 6. Por territorios, 3 en Árabe y 3 en Guipúzcoa. Además, en el día de ayer se registraron 30 personas más libres de COVID, es decir, con PCR negativo, tras haber contraído días atrás la enfermedad y 7 personas fueron dadas de alta hospitalaria. Por otra parte, se han producido dos nuevos fallecimientos. Cabe recordar que son fallecimientos de personas que han tenido PCR positiva en los últimos 60 días y, por lo tanto, la causa directa de este puede no haber sido COVID. En las UCIs de los hospitales vascos, por otra parte, permanecen ingresadas seis personas que han sido o son COVID, una menos que en el día anterior. Datos que, una vez más, nos muestran en el sistema sanitario una situación alejada de la que vivimos meses atrás. Pero esto no nos debe hacer rebajar un milímetro el listón de la vigilancia y la responsabilidad individual y colectiva. Con carácter general, vayamos donde vayamos, hay tres elementos que no debemos olvidar. La mascarilla, la distancia entre personas y el lavado frecuente de manos. Pero al margen de estas precauciones que hemos de adoptar, me gustaría recordar hoy a la población las medidas que recomendamos en el caso de que una persona precise acudir a un centro de salud en Euskadi. Medidas, conviene subrayarlo, cuyo propósito es evitar riesgo de transmisión, no solo entre pacientes, sino también a los y las profesionales. Y que en síntesis serían llamar por teléfono al centro de salud antes de acudir presencialmente. De hecho, la consulta presencial solo se realizará con cita previa. Siempre que sea posible, mejor acudir solo y en caso de necesidad acompañado de una única persona. En todo momento, la mascarilla se debe llevar puesta y bien colocada dentro de los centros sanitarios y mantener dos metros de distancia entre las personas. El uso de guantes no está recomendado. Se facilitará alcohol gel. Cuando es el profesional quien acude a un domicilio, recordad que sigue siendo necesario que los miembros de la familia usen mascarilla. Si la cita presencial ya está programada, pero el paciente nota algún síntoma que pudiera ser compatible con COVID, tos, fiebre, dificultad para respirar, falta de olfato, gusto u otras, hay que ponerse de nuevo en contacto telefónico con el centro de salud para que valore si debe o no desplazarse el paciente al centro de salud o debe irse desde el propio centro al domicilio del paciente. Estas serían, como digo, las principales pautas a observar por parte de la ciudadanía que precise asistencia en los centros de atención primaria de Euskadi, que como saben, en aras a garantizar la seguridad de pacientes y profesionales, se han reestructurado, estableciendo circuitos diferenciados para pacientes que pueden ser COVID y pacientes que lo más probable es que no lo sean. Esto se realiza contactando previamente por teléfono y estableciendo un triaje, una clasificación y esta posibilidad o no. Además, se les atiende en franjas horarias de atención diferenciadas a ambos tipos de pacientes para evitar contactos. Por último, quiero recordar que todos los centros de atención primaria tienen capacidad para solicitar la realización de PCR a las personas que lo precisan y trabajan coordinadas con salud pública y la red de vigilancia en el seguimiento de los nuevos casos identificados. La detección precoz de los pacientes infectados y el rastreo de sus contactos es clave para evitar la propagación del virus. Nada más por mi parte, Eskerri Cascó, quedo a su disposición para las preguntas que puedan o quieran realizar. Bueno, me gustaría saber cómo está la situación de los focos de Orio y Alzo, si alguno de los seis nuevos contagios se ha dado en estos focos o no tienen nada que ver. ¿Cuál es la situación ahora mismo? Bueno, la situación de los focos está controlada. Estamos satisfechos de cómo está siendo la evolución a lo largo de esta semana, de lo que se había detectado el fin de semana pasado que comenzó, vamos a decir, en Guipúzcoa. Por otra parte, también tenemos ya los focos previos que prácticamente se han cerrado, dado que ya no tenemos nuevos casos ni relacionados con la residencia, ni con Basurto, ni con Chagorrichu. Y en relación al foco mencionado en Guipúzcoa, de los tres casos que tenemos hoy, hay uno que de momento no está establecido la relación claramente, pero creemos que pudiera tenerla. Pero es algo, es una hipótesis que ahora mismo hay personas buscando si puede haber relación con ello. Lo demás, ya le digo que todos los otros casos, otro de los casos son contactos, pero no relacionados con este foco. El número de casos de menores de 20 años ha aumentado considerablemente. En un periódico, bueno, mencionaban que se ha triplicado. No sé si tienen el dato exacto. A través de las pruebas PCR, ¿cuántos nuevos contagios hay? Si ha aumentado tantísimo el número de personas contagiadas de menores de 20 años. Sí, bueno, también me gustaría destacar que no podemos comparar las cifras claramente, dado que en el mes de marzo, por ejemplo, a las personas sin síntomas o a los contactos estrechos no se les realizaba la prueba. Por lo tanto, muchas de estas personas jóvenes a las que estamos ahora realizando la PCR, están asintomática y lo que están es en ocasiones conviviendo y se la realizamos por convivir con algún positivo detectado. Pero es cierto que el número ha aumentado. Como de los seis de hoy, le puedo decir que tres son menores de 20 años. Gracias. ¿Y a qué lo achacan? ¿Igual que es en esa franja de edad donde no se están tomando las medidas de distancia, mascarilla? También le puedo decir que la mayoría de los casos que identificamos son por contactos familiares y dentro del domicilio. Y muchas veces en el ámbito familiar, esto es hablando en términos generales, es algo que también estamos estudiando, pero hasta este momento muchas de estas personas, jóvenes, lo que estamos identificando es que su ámbito de contagio es familiar, incluso en reuniones familiares de fiestas que tampoco eran nada excepcional, sino lo que es una celebración familiar que en ocasiones no se han visto durante semanas con familiares directos y bueno, pues ha habido esa falta de sensación de riesgo y ha habido contagios. Pero bueno, le quiero decir que lo que es en un ámbito social de momento no tenemos, pero el riesgo existe. Y esto lo quiero recordar a la población. En ocasiones el que no se haya producido no quiere decir que no se vaya a producir. Y por lo tanto pido a todas estas personas que no tienen sentimiento de riesgo, que recuerden que pueden ser el vehículo de una infección, que pueden llevarla a sus casas, a sus padres, a sus haitites, incluso a sus hermanos pequeños, y que pudiera también, si se diera una transmisión comunitaria, tener consecuencias de importancia para la sociedad. Por lo tanto pido la responsabilidad. Hasta este momento ya ven que nuestros datos son buenos. Yo esto también creo que refleja que en términos generales la población es responsable. Y por lo tanto quiero felicitar a la mayoría porque estamos viendo una buena evolución de la epidemia. Pero esto no deja de ser cierto de que debemos prevenir y el riesgo existe. Sí, el pasado martes comentaba que se había bajado la media de edad del contagiado vasco. Entonces no sé si podría ser un poquito más precisa para ver un poquito esa bajada, si ha sido mucho, si ha sido poco. No sé si podría darnos los datos de cuánto ha sido el perfil, la media de edad de la persona contagiada en Euskadi. Bueno, realmente desde creo que son cuatro semanas lo que hemos incorporado al protocolo es realizar PCR a los contactos estrechos que no tienen sintomatología. Entonces antes a estas personas les poníamos en aislamiento y no se les realizaba PCR. Y ahora a todas las personas que conviven con un infectado se les hace inmediatamente una PCR para ver si alguien asintomático de su entorno ha podido ser el que le ha infectado y a todos habitualmente se les vuelve a repetir incluso a los ocho o diez días también viendo un poco pues las condiciones. Entonces claro, hemos cambiado en las últimas semanas entrando más directamente a contactos directos y a pruebas en los hogares y a partir de ahí sí que hemos identificado que encontramos más jóvenes positivos. Entonces parece tener más relación con ese cambio en la petición de pruebas que en otro tipo de hechos. Sí, le quería comentar que aunque se haya hecho un llamamiento a no acudir a las fiestas de verano que comienzan ya, ¿verdad? Bueno, supongo que aún y todo, desgraciadamente, habrá aglomeraciones. ¿Esto le preocupa? Sí, esto nos preocupa mucho. Hemos visto lo que ha ocurrido en fiestas que han sido tanto al aire libre, vamos a decir, incluso en sitios cerrados. Recordemos que aunque sea una fiesta al aire libre, al final hay espacios comunes que se utilizan o zonas por las que las personas pasan y hay proximidad. Por lo tanto, hemos visto lo que ha ocurrido en otros sitios y el riesgo lo tenemos también en Euskadi. Las consecuencias de una transmisión no controlada entre muchas personas hacen muy difícil el control de un foco. Hasta este momento, los principales focos que hemos tenido han sido en círculos cerrados, donde era fácil que nuestra red de vigilancia, identificación y de rastreo pudiera cortar rápidamente la transmisión. Pero si un contagio se diera en una fiesta en la que interactúan personas que después no podemos localizar y que muchas de ellas serían asintomáticas al ser jóvenes, esto pondría en peligro al conjunto de un municipio, de un área o incluso al conjunto de un territorio histórico. Por lo tanto, pido la responsabilidad a todas las personas que nos estamos jugando, la salud de nuestras personas próximas, pero mucho más también. Una última pregunta por mi parte. ¿La campaña antigripal se adelanta? Quisiera saber cuál es un poco el objetivo y cuándo se adelantaría. Sí. Uno de los retos que tenemos para el otoño es identificar las infecciones respiratorias con síntomas de infección respiratoria a las personas precozmente y ver si tienen infección por COVID o no lo tienen. Esto es lo que estamos haciendo ahora, pero en el periodo de verano en el que hay menos alergias y no hay infecciones respiratorias comúnmente, hace mucho más fácil que una persona al empezar con síntomas nuevos contacte con el centro de salud. El otoño es un momento en el que algunas alergias aparecen y en el que también empiezan infecciones respiratorias, incluida la gripe. Por lo tanto, va a dificultar el rastreo de las personas que empiezan con COVID. Queremos reducir las infecciones gripales y por ello se plantea adelantar la campaña gripal. Es necesario valorar diferentes aspectos. Por una parte, que hay que conocer bien las cepas que están produciendo la infección en el hemisferio sur y preparar esas vacunas. O sea, hay una parte logística de producción, identificación, distribución. Habitualmente la campaña suele empezar a finales de octubre. Nos gustaría adelantarla a principios de octubre porque es cuando sabemos que empiezan los primeros casos de gripe. Pero hay que tener en cuenta también este tipo de aspectos de identificación de las cepas y elaboración de las vacunas. También tenemos que tener en cuenta que el sistema sanitario en ese momento debe estar preparado para realizar esta vacunación y veremos cómo realizar la realización propia de la vacunación. Porque igual es un momento en el que las personas de riesgo no deben acercarse y tendremos que preparar bien cómo recibir la vacuna, cómo administrarla, cómo estratificar la administración. Y todo esto es algo en lo que ya estamos trabajando. Hemos aumentado en un 33% la petición de dosis de vacuna. Hemos puesto unos objetivos que nos gustaría llegar a superar el 75% de las personas de riesgo en la vacuna efectiva. Otros años solemos andar en cifras superiores en torno al 65%. Nos gustaría al menos subir esta cifra en un 10%. Nos gustaría también llegar más a los profesionales sanitarios y estamos ya trabajando en todo esto. Por lo tanto, los plazos se adelantarían a los primeros de octubre, pero siempre teniendo en cuenta que hay aspectos de preparación y logística que tenemos que trabajar. Los destinatarios de las vacunas se ampliarían este año precisamente para poder abarcar más gente. Sí, el Consejo Asesor de Vacunas ya está definiendo en quién ampliar las vacunas, pero realmente no está habiendo grandes cambios. Y el objetivo es más al colectivo que ya estaba definido como de mayor riesgo llegar el mayor porcentaje. No se amplía, sino que se va a incidir más en conseguir un aumento en las personas vacunadas. La coinfección sabemos que es posible porque durante el mes de marzo tuvimos personas que tenían simultáneamente gripe y COVID. Creemos que además esto puede ser un factor que agrave la evolución del COVID y que agrave la situación de la gripe. Tener la infección simultánea por ambos virus y por lo tanto es algo que queremos evitar. Bueno, es que recasco. Gracias. Gracias. Gracias.